Después de que saliera a la luz, opinen redes, el nuevo noviazgo de Charisid con el empresario Pedro Canavati, la revista TV Notas insiste que Pedro se encuentra separado, más no divorciado. A pesar de que Charis confirmó de primera mano que vivía en un amor libre, pero ahí no quedó el asunto porque la publicación aseguró que su aún esposa, así dice, interpuso tres denuncias penales en contra de Pedro. Una, abandono de hogar, fraude y violencia intrafamiliar, porque supuestamente, ojo, supuestamente, en los dos últimos años escaló de violencia emocional a golpes, según la publicación, por supuesto. El empresario le debe dinero a su esposa porque le prestó dinero para invertir en sus negocios y, en teoría, supuestamente nunca se lo regresó de primera mano y en exclusiva, pues hablé con el abogado de Charisid y esto fue lo que nos revela. El estado civil de la actual pareja de Charisid es soltero. Al día de hoy tenemos una sentencia que da por terminado el vínculo matrimonial que existía entre el señor Pedro y su hoy exesposa. Y, pero como bien sabes, desde conocimiento público, todo proceso en México lleva sus tiempos y en su momento saldrá la verdad a la luz. La realidad es que el señor Pedro no va a dar declaración alguna al respecto sobre estos temas. ¿Tiene usted fecha de ese documento? En su momento les haremos llegar los documentos para que los tengan ahí a la mano. La demanda que interpuso la actriz Charisid en contra de la revista TV Notas. ¿Cuál es el estatus? Por el momento no puedo darte información sobre eso. Realmente eso es información privada y sobre eso no tengo comentario alguno. Pues que sean muy felices. Así las cosas.